. Y tú eres ahí el agua pescarta o lo tienes. Tienes muchos corales, es que yo ahí como no estuve, tú estuviste la primera semana. Está mal la cosa. Está mal. Tienes muchísimo sol Lo que me parecía a mí cuando frío A ver si se puede secar la leña Y por lo menos para hacer fuego Sí, tienes la ventaja del sol para la leña Para eso sí Lo primero que haré Tiar leña, reunir leña Pelarla un poquito y dejarla A ver si sale el sol Si sale el sol, con que la dejes al sol Una horita, no te falta ni pelarla Anda que no Anda que no Aquí me pongo yo esta noche Tengo aquí mi saquito Y me tumbo aquí Pongo aquí la caja para que no me ve Así que voy a limpiarla No sé, buscaré algún sitio así De la playa, palmeras Para que tape un poquito Si llueve Y de la arena Voy a ir a la playa No sé, puedo buscar algún sitio en el interior O algo Ya iré mirando cosas Que pueda haber ¿Y tú? Tú para resguardarte En la arena Cerca de... No Cerca del mar Si llueve, no hay ningún sitio Donde no te mojes A ver si llueve Estaré despierto Muy esta noche Ya Ahí he encontrado un bloquecito ¿Mano? Pero cabes tumbada y... Sí ¿Tumbada en piedras con cucarachas? No sé, las cucarachas llivas no pasa nada Pero las muertas Todo el olor a putrefacción que hay ahí He quitado muchas almendras que había Y todo Es una piedra, es incómodo Pero pues... Es una piedra que es tirada Trechita Salud con todos los cadáveres De los animales que nos hemos comido El olor a queso que desprende No, no, pero métete adentro Y a veras como no O sea, donde... Yo prefiero mojarme Y no estar en un sitio tampoco higiénico Pero nosotros donde hemos tirado La porquería está mucho más para abajo, eh Sí, a lo mejor porque como está... Es que trae muchísimo Chicos, nos separamos La próxima vez que nos veamos las caras Vamos a tener una cara de felicidad Una sonrisa, eh Cuando nos veamos Es porque vamos al hotel ya directamente A comer, a ducharnos, a volver a España Vamos a tener una Aquí nunca se sabe Aquí nunca se sabe Es Mario, es Mario, es Mario, es Mario, es Mario, sí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora aquí si queréis, por favor Ahora aquí a la playa ¿Qué tal? Me necesitan un poco a ojo Se ha calmado bastante Y eso quiere decir que vengo a trasladaros Tú vas a Cabeza de León Tú vas a Playa Uva Tienes todas vuestras cosas Tú tienes las tuyas, ¿no, Leo? Sí Vale Pues de momento me voy con Leo a Cabeza de León Vendré a Ortimidia en un momento Y tú, Lelic, sabes que esta es tu casa Y que te quedas aquí en Pelicano O sea que... Me llevo a Leo, ¿vale? Les pedimos si queréis Que cuando nos veamos Gracias 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 Gracias